Acá va a ser mal para la obra de los famosos Y esto es el mensaje Yo quiero decir esa cosa que siempre es el mismo mensaje Vamos a comenzar, es una vaina que hace mucho tiempo y le dedicaba a este sonido A sonidos famosos Con la musica nueva Por que estamos en la cuna Por que estamos en esa luz como si Donde nació El fin y el cuerpo Y ya la mano viva Para que el cuerpo Aún sigue vivo, si no La mano viva La mano viva Soslo Y ya la mano viva 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 Mué, mué, mué Así, así, entreo Sueled Dizrán Dizrán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!